Es un orgullo que se haya inaugurado hoy este extraordinario Centro Cultural Toluca con tres exposiciones magníficas. Esta de Leonardo da Vinci es algo excepcional, es única en América, vale mucho la pena que vengan todos a conocerla, realmente es extraordinaria. Lo mismo, la magnífica exposición que además nos explica y nos da un gran orgullo de ser mexiquenses, que nos explica todo lo que han venido encontrando de Teotihuacán. Ese espacio único que es uno de los espacios y una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo, el segundo más visitado en todo el planeta. Vengan a conocerlo, vengan aquí a este Centro Cultural, que es orgullo no solo de Toluca, sino de los mexiquenses. Y también hay una magnífica exposición de Daniela Ocaña, una acuarelista que es una joven talento que habrá de seguir trabajando en beneficio de la promoción de la cultura y en beneficio de la promoción de México. Vengan, es un lugar excepcional. ¡Gracias!